Hola que tal gente, hoy vengo a hablar de un tema que estuvo muy presente en mi video de Artista de cómics vs mangaka, yo noto que muchos de ustedes no entendieron este video La crítica que veo más presente aquí es que los mangakas no se estancan mucho en los superhéroes y en los mismos personajes Pero yo creo que ellos no entendieron mucho el mensaje que quería transmitir La razón por la que hice ese video de Artistas de cómics vs mangakas es que ambos tienen cosas buenas Ambos saben dibujar bastante bien, ambos tienen buen arte, pueden ser tanto increíbles así como pueden tener errores Y eso obviamente está muy justificado porque después de todo ambas son personas No es que uno nace perfecto y siempre va a dibujar perfecto desde que nace Para crear arte, para aprender a dibujar, uno tiene que pasar años practicando Tiene que desempeñarse bien y obviamente se puede ingeniar su propio estilo O puede ser que su estilo esté inspirado en el de alguien más Pero eso no significa que el arte sea malo Y es más, yo puse en el título Artistas de cómics vs mangakas Pero después de todo los mangakas también son artistas de cómics La única diferencia entre un manga y un cómic es la cultura que hay detrás Y básicamente los mangas por lo general están en blanco y negro por tradición Pero después de eso se desenvuelven muy similar El cómic por otra parte tiene tantos artistas tanto como guionistas Es decir que los cómics por lo general lo hacen varias personas Tienen alguien que se desempeña en el papel del guión, en lo escrito Después están los dibujantes, puede estar también el entintado y el coloreador también Y incluso hay una excepción para los artistas de portadas Pero el manga es muy diferente Por lo general se enfoca más en dibujos simples, simplificados Y no es que eso esté mal Como dije antes, es su cultura, es algo muy diferente Si ellos deciden hacer sus propias historias Haciendo igualmente sus propios dibujos Y todos los roles dentro de la creación del cómic Los centran en una sola persona Pues es su decisión Es así como los mangakas trabajan Y igualmente trabajan mucho Pero eso no significa que los mangakas sean mejor que los artistas de cómic No sé si muchos se han dado cuenta Pero en el video que hice Muchos de estos mangakas literalmente siguen jóvenes Algunos de ellos obviamente están vivos Y aún siguen trabajando Mientras que los artistas de cómic Son ya veteranos Algunos de ellos ya se encuentran fallecidos O retirados Y solo asisten a ciertos eventos Pero no es que por ser más adultos Significa que los hace mejores que los mangakas Sino que esto demuestra Toda la influencia Que tienen los mangakas detrás En el momento de crear una obra Porque muchos de ellos Literalmente dicen que están Inspirados en el arte occidental De hecho El mismo Osamu Tezuka Dice que se inspiró mucho en Bambi Para crear sus obras Y esto se puede ver más que nada En el diseño de ojos de los personajes Igualmente Disney se inspiró De Kimba el león blanco Para crear al rey león Pero eso ya es otra historia No es decir Que porque uno Trabaja él solo Es mejor O porque uno Este desde hace muchos años Antes Lo hace mejor Simplemente que son Dos culturas diferentes Algunos con inspiración En otras Pero que aún así Dibujan bastante bien Y son comparables Y por lo tanto Pueden ser similares En calidad Lo que yo quería demostrar En mi video Es que ambos Pueden ser muy buenos Tanto artistas de cómics Como mangakas Para los que les gusten Los mangakas Pueden ver Diferentes artes de cómics Y tal vez Darse cuenta Que también el cómic Tiene buen arte Y para los que vean Puros cómics Pueden ver dibujos de mangas Para comprender De que ellos también Tienen muy buenos dibujos Esto no era una pelea Para decir Que tipos de obras Son mejores que otras Para nada Simplemente decir Que ambas son buenas Y ahora también Hubo esta crítica Muy recurrente Donde me dijeron Que muchos de los artistas De cómics Dibujan básicamente El mismo personaje Pero esto no es cierto De hecho Yo me preocupé Por poner En el mismo video Los trabajos De los artistas Y si notan Los trabajos Muchos de ellos Tienen trabajos propios O sea Sus propias creaciones Obviamente Que muchos Van a dibujar Un mismo personaje Porque el mundo Del cómic Es muy diferente Al mundo del manga Y como ya dije Los del cómic Se centran mucho En el dibujo Más que en la historia Y se desempeñan Más en eso Además No es que solamente Dibujaran a Batman O a Superman O incluso A Spider-Man Yo puse esos dibujos Porque pude corroborar Que eran de ellos Muchos de esos dibujos Directamente No están sacados No están sacados De cómics Sino que están sacados Directamente De arte promocional O posters O eventos A los que fueron O simplemente Dibujos hechos En forma de práctica Y que tienen La firma De los dibujantes Es por eso Que yo puse Esos dibujos Porque pude comprobar Que eran De ellos De esos artistas Lo mismo aplica Para los creadores De mangas Muchos de los dibujos Que puse Son directamente De portadas O dibujos Promocionales O posters Solamente Porque sabía Que los dibujos Los hicieron Ellos Así que Por eso Los comparé Es decir Que a veces Estoy comparando Poster con poster O dibujo Promocional Contra Dibujo De una página O Una página Con un dibujo De práctica Y etc Las razones Por las que ya dije Es porque estaba Comparando Obras Que sabía Que las hicieron Esas personas Y esto Más que nada Por las fuentes Que tenía Que pude sacar De internet Me disculpo Si puse Un dibujo De un autor Del cual no es Pero Por lo que pude Investigar Esos son Dibujos Hechos Por ellos Mismos Me preocupé Mucho En la investigación De este video Por esta razón Y no es que Ellos se sienten Siempre en dibujar A Batman Algunos de ellos Solamente dibujan A Batman Para practicar O porque les gusta El personaje Y querían ver Como quedaba Batman En su estilo Es algo Completamente Diferente Además Me van a decir Que el Batman De Lee Bermejo Se parece Al Batman De Sam Kiet Y aunque Piensen Que digo esto De conveniencia Algunos Incluso Pueden pensar Que el Batman De Sam Kiet Se parece Más Al de Kelly Jones O sea Aunque se parezcan Ambos Batmans Se nota mucho Su estilo Y como trabajan Diferentes artistas Y van a ver Que aunque Algunos personajes Tienen semejanzas Por ser Básicamente El mismo En muchos de ellos Se nota su toque Y su estilo Característico Por ejemplo Me van a decir Que Neil Adams Dibuja mal Porque dibuja Batman O dibuja Superman O dibuja Otros personajes Que ya están Conocidos Y que ya Fueron creados Y que no Fueron creados Por él Directamente No Para nada Neil Adams Es un buen Dibujante Uno de los mejores Artistas De cómics No es que Si dibuja Personajes Que estén Creados Por él Lo hace Mucho mejor Artista De lo que En realidad Era Obviamente Él dibujó Ya personajes Propios Pero no es que Va a dibujar Personajes propios Todo el tiempo Es algo Que muchos Mangakas No hacen Porque ellos Básicamente Dibujan Sus propias Historias Pero obviamente A veces Están inspiradas En otros Personajes O en Otras Historias Y esto Tampoco Tiene nada De malo Esto Tampoco Los hace Muchos Mejores Artistas Simplemente Que La cultura Del manga Funciona Así Funciona Diferente No es que Porque Jim Lee Dibuje A Batman Significa Que dibuja Peor Que Hiroshi Hirata Esto Es Estúpido Tal vez Hiroshi Hirata Dibuje Mejor Y tenga Más Años De Experiencia No significa Que Jim Lee Dibuje Mal No significa Que Varias De sus Obras No tengan Semejanza O viceversa Y Es Es Estúpido Pensar Esto Y Otra Cosa Muy Importante Cuando Dije El peor Artista De Comics Versus El peor Mangaka Muchos Piensan Que Togashi Es Un mal Artista Porque Lo puse Ahí Pero Esto Está Mal O sea Él Él Es Muy Buen Artista En cuanto A la Creación De Historias Guiones Personajes A veces Comete Algunos Errores Pero Tiene Mucha Creatividad Esto No Lo Hace Malo Yo Lo Puse Más Que Nada Por El Dibujo Sobre Todo Porque Varias De Sus Dibujos Están Hechos A Mano Alzada Que Parecen Estar Hechos Sin Mucho Trabajo Pero No Es Que Piense Que Sea Mal Artista Tal Vez Si Él Tenía Mucho Más Tiempo Mucha Más Dedicación Lo Hice Hecho Mucho Mejor Lo Mismo Digo De Rob Liefeld Muchos Piensan Que Es Un Mal Artista Pero Yo Creo Que Él Si Mejora Si Sigue Dibujando Como Lo Hizo Varias Veces Puede Mejor Y Ser Mucho Mejor No Es Alguien Malo Al Momento De Crear Un Personaje O De Crear Una Historia Simplemente Lo Consideran Muchos Un Mal Artista Porque Dibuja A Veces Personajes Bastante Extraños Y Raros Sin Muy Buena Composición Lo Mismo Digo De Togashi Puede Ser Un Buen Artista Un Buen Mangaka Lo Que Ustedes Quieran Pero Muchos De Los Dibujos Que Hace Sin Dedicación Sin Esfuerzo Básicamente Como Garabatos Y Se Nota Mucho Sobre Todo En Sus Primeros Trabajos De Hecho Varias De Las Animaciones Que Tiene Como Animes Como Shushu Hakuyo O Hunter Hunter Se Nota Que Mejoraron Sus Dibujos Al Ponerlos En Pantalla Pero No Por Eso Él Es Mal Artista Es Buen Artista Pero Dibuja Obviamente Como Puede Lo Mismo Rob Liefeld Tal Vez Le Gusta Mucho Dibujar Pero No Significa Que Dibuje Mejor Que El Resto Pero Lo Importante Que Siga Practicando Que Se Mejora A Si Mismo Y Que Lo Demuestren Sus Páginas No Quería Ofender A Ninguno De Estos Autores Al Ponerlos Como Entre Comillas Los Peores Artistas De Comics Y Artistas De Manga Obviamente Porque Esto Es Falso Tal Vez Hay Que Sean Muchísimo Peores Dibujen Infinitamente Peor Pero No Se Crean Que Porque Togashi Crió Cosas Como Shushu Hakusho O Hunter Hunter Él Ya Sea Un Dibujante Experto Que Sabe Dibujar Cualquier Cosa Es Más Cualquiera De Los Dibujantes Que Puse En Este Video Dibujan Mejor Que Estos Artistas Pero Esto No Significa Que Esos Artistas Sean Malos Son Profesionales Incluso Togashi Tiene Historia Rob Liefel También Dibujo Bastantes Increíbles Comics No Siempre Dibuja Mal Esto Hay Que Ponérselo En La Cabeza Un Ejemplo De Esto Es Alan Moore Alan Moore Es Un Guionista No Es Un Dibujante Y Muchos Pensaran Bueno No Sabe Dibujar No Alan Moore Si Sabe Dibujar Pero No Dibuja Todo El Tiempo O No Es Un Dibujante Es Lo Que Hace Es Hacer Guiones Y Está Bien Porque En Eso Se Dedica Esto No Significa Que Lo Haga Mal Artista Simplemente Que Se Dedica Solamente Al Guion Y Esto No Es De Mal Artista O De Mal Creador De Contenido Está Muy Bien Así Es Como Trabaja En El Mundo Del Comic Y Es Más En El Mundo Del Manga También Hay Muy Buenos Guionistas Y Tanto Como Hay Muy Buenos Dibujantes Y Esto No Significa Que Un Mundo Sea Peor Que Otro Todo Lo Contrario Ambos Tienen Sus Cosas Buenas Y Sus Cosas Malas Ambos Pueden Presentar Errores A Veces Ambos Pueden Dibujar Muy Espectacular Y No Es Que Uno Sea Mejor Que Otro Significa Que Ambos Son Muy Buenos Bueno Me Despido Por Ahora Espero Que Les Haya Gustado El Video Y Nos Vemos